Increíble la potencia de esta maquinita Vamos a la reseña en tan solo 3 minutos Es taladro, rotomartillo, marca voz Empezando porque es tecnología heavy duty Es de alto rendimiento este taladro Vamos a tener 3 modos Modo atornillar, modo perforar y rotomartillo Tenemos 2 velocidades, 1 y 2 velocidades En toda esta maquina siempre nos dice que es un motor Brossless O sea que no tiene carbones Botón de bloqueo, lo reversible, va para adelante, va para atrás Luz, obviamente el gatillo Y el excelente verificador de carga de batería El maletín contiene el taladro, 2 pilas y cargador El mandril es de 3 octavos y tiene 20 niveles de torque Se me olvidó grabar el día que lo compré Así que ya se ensució el maletín Vamos a las pruebas La primera prueba, atornillar Ya saben, para atorar Llegamos al tope y después jalamos tantito Y ya, ya no se va a zafar Tornillos SPACs para madera Sin agujero guía Estamos en modo atornillar Aquí en modo atornillar Podemos utilizar estos que es el torque del taladro Del 1 hasta el 20 Ahora vamos a sacar los tornillos Dejé muy adentro la cabeza Se pueden utilizar ambas pilas De 12 volts En 4 amperes Y 2 amperes que es el que trae la caja Vamos a utilizarlo con 2 amperes Vamos a hacer la prueba con una broca manita Es un taladro muy potente Cambio de broca Broca de madera El taladro voz perfora en menos de la mitad de tiempo En comparación con algunos taladros de otras marcas Probamos con broca tipo Fosner Para ver el desempeño del taladro Esta es la broca que utilizamos Para las bisagras bidimensionales También perfora concreto En conclusión Este taladro es una muy buena opción Para el taller de carpintería Porque su tamaño es pequeño Pero en verdad que es muy potente Incluso trae los ventiladores aquí Y en serio que despegan De que es muy potente realmente este taladro Yo solamente les recomiendo que verifiquen Que sea tecnología heavy duty Porque hay dos y el otro vale como 500 pesos menos Pero realmente este vale la pena Nos vemos en el próximo video De recomendaciones de herramientas para carpintería El Carpintería El Carpintero El Carpintero Tutoriales, herramientas y maderas Carpintero El Carpintero